como he pasado la noche descansado que espero que sí buenos días maría dolores buenos días estoy en ello en lo que me has pedido estoy en ello estoy investigando y a ver qué es lo que puedo qué es puedo hacer para para tu caso estoy estoy investigando buenos días raquel muy 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 buenos días supongo imagino que ya tenéis la silla de nuevo preparada para buenos días buenos días la silla preparada ponerla acordaros siempre encima de la esquerilla para evitar cualquier susto cualquier deslizamiento de la silla y en vez de hacer yoga hace el surf y no los mismos bueno pues seguimos con unas temperaturas esto del cambio climático está siendo ya bastante evidente bastante 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 evidente el que diga que no que no que es un cuento chino perdón con los cuentos de los chinos que es un cuento sólo hace falta sólo hace falta salir a la calle a comprobarlo temperaturas de 20 22 23 24 grados ayer aquí en la zona donde todo por donde me muevo yo en alcocebre gente en la playa no en la playa en la agua y los almendros están ya super con hojas ya empezando a sacar sus frutos y yo a ver hace la tira de a través de tiempo que no que no nos llueve bueno es lo que es lo que vamos vamos entre todos entre todos a intentar remediar un poquito bien como va que iba a decir ya está recibiendo solicitudes para para la semana que viene para hacer el yoga en el en el surdo yoga mat si me queréis seguir mandando más correos info arroba ya o me ha dado punto com si entráis en la página web veréis ya veréis cómo se escribe la dirección del correo electrónico y mandarme correos mandarme mandarme lo que necesitéis de acuerdo y yo lo iré preparando si no para la semana que viene para la siguiente o para cuando volvamos no hay problema lo haremos el sábado para los que veis desde la zona de el sábado a las seis de la tarde voy a hacer el concierto de cuencos como hice hace un tiempo atrás espero que el tiempo nos acompañe no es que lo hagamos fuera en la calle pero es que la última vez hacía unas rachas de viento que superaban los 100 kilómetros por hora y ya con la gente que vino súper contentos con tal de súper contento porque con el tiempo que hacía desplazarse para ir a un concierto de cuencos merece todo mi admiración así que tal como pinta la situación las pronósticos del tiempo nos indican que va a ser buen tiempo o sea que si os lo digo si queréis venir con una aportación al centro de 10 euros vas a poder disfrutar de tres horas estamos tres horas prácticamente si las tres horas entre que explicamos con qué consiste cómo se realiza lo que es en sí el concierto y el baño sonoro con los con los con los con los cuencos y los instrumentos chamánicos y luego comentamos cómo cómo ha ido es son tres horas de experiencia así que y para el mes de abril cuando estemos un poquito más cerca del mes de abril voy a realizar otro lo que pasa que hasta que hasta que no estemos un poquito más avanzados en el mes de marzo y vea que no hay ninguna posibilidad de que haya algún impedimento otro lo voy a hacer en en burriana al menos cerquita de más o menos cerquita de valencia si alguien se anima qué pasa que también eso es una es un horario también de las seis de la tarde entonces es un poquito complicado sobre todo si lo tenéis que desplazar con tren o con este tipo de transporte bueno qué os parece vamos a empezar ya debe ser es una 7 un poquito más buenos días cecilia buenos días buenos días buenos días maría jose ya empezamos de allá venga vamos vamos a empezar con el calentamiento como siempre de acuerdo nos ponemos encima de la esterilla y como viene siendo habitual o no vamos a empezar al revés venga vamos a empezar de cabeza a pies de lo que hacemos normalmente de pieza a cabeza hoy lo vamos a empezar al revés vamos a empezar suavemente con el movimiento de las cervicales de acuerdo vamos bajando la oreja hacia el hombre correspondiente a la izquierda inspiro la derecha abajo ya raquel debe estar diciendo ya no ya empezamos aquí con las cosas raras venga a la derecha izquierda derecha inspira exhala inspira exhala expirar exhala inspiramos exhala donde tenemos en el centro venga a izquierda a derecha expirar expirar exhala expirar exhala expirar exhala expirar exhala exhala cabeza en el centro bajamos la cabeza hacia el pecho inspiramos exhalamos baja sube bajamos subimos bajamos muy bien vale venga vamos con los hombros haciendo rotación de hombros muy bien ahora solo movilizamos uno ahora movilizamos el otro los dos a la vez y ahora nos detenemos venga con los brazos hacia atrás sube inspirando bajamos exhalando sube inspirando exhala arriba inspira exhala arriba exhala arriba venga vamos ese brazo hay que moverlo arriba ya sé que cuesta pero hay que activar el cuerpo cambio cambiamos venga el otro brazo arriba sube inspirando bajamos exhalando sube y ahora cruza y crece exhala cruza y exhala y exhala 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 al contrario inspira exhala 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 venga bien arriba esos brazos exhala 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 una más exhala 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 Ahora, arriba, abajo, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, arriba, abajo, cambiamos de hombro, sube, baja, no me acerques la cabeza de la oreja al hombro, moviliza todo lo que es la articulación de la clavícula y del hombro, sube y baja, subimos y bajamos y ahora, con los dos a la vez, arriba, abajo, inspira, acerca las orejas y allá aleja, inspira, 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 una más, muy bien, venga, manos de la cadera, empezamos a dar ahora un poquito de movilidad a la columna. Muy bien, ahora el diagonal, arriba, ¿vale? Venga, ahora sí, ahora ya tenemos ritmo en el cuerpo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora, venga, inspira, exhala, ya sabéis, dedos abiertos arriba, manos cerradas abajo, inspira, exhala, inspira, 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 un poquito más rápido, inspira, expira, 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 expira Venga esa cadera, esos círculos, empezamos a hacerlos más pronunciados. Y cambiamos los sentidos de giro, venga, empezamos a hacer los círculos cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, venga, solo movilizar la cadera, ahora solo hay que movilizar la cadera, cambiamos el sentido de giro, y a los lados de la cadera. Venga, moviliza, buenos días, espira, y ahora anteversión, venga, retroversión, inspira, exhala, intenta vascular hacia delante, intenta subir lo que es la zona del pubis, hacia el ombligo, y con ello conseguimos que todas las vértebras lumbares se redondeen, y al exhalar, buscamos el efecto contrario, al exhalar tenemos que llevar lo que es el sacro hacia atrás, ¿vale?, hay que llevar el sacro hacia atrás, y hacia adelante, con eso conseguimos darle esa movilidad a la cadera, a las vértebras lumbares. Oye, el mirado hemos empezado al revés, en vez de abajo para arriba, hemos empezado de arriba para abajo, jajaja. Ahí, mareando la perdiz, muy bien, venga, ahora otra vez los círculos, pero todo lo amplio que puedas, ¿de acuerdo?, cuanto más amplio, mejor, ¿de acuerdo?, con ello movilizamos la cabeza del fémur en el interior de la cadera, cambiamos sentido de giro, muy bien, vamos a soltar un poquito las piernas, ¿vale?, con movimientos, aquellas sacudidas de pie, y con ello movilizamos toda la musculatura de las piernas hasta la cadera, ¿de acuerdo?, venga, vamos con la rotación de rodillas, que gusto, que gusto dar la clase con un poco, o oyendo música, por lo menos a mí, a mí me encanta, y ahora ya que os digo, he encontrado esta música que no tiene ni copia, ni derecho de autor, ni nada, son cuestiones de adaptarse a la música, además esta es bastante agradable, cambiamos sentido de giro, y la otra, y la la otra, y 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 la otra, cambiamos sentido de giro, muy bien, levantamos el talón, talón, punta, talón, punta, trabajando la articulación del tobillo, buenos días, guadalupe, no te había visto yo, buenos días, ¿eh?, vamos movilizando, talón, punta, y ahora, con los dedos levantados, orientados hacia la rodilla, movilizamos el pie, es que hoy hemos empezado, como le he dicho al final, hemos empezado al revés, de cabeza, hacia, hacia abajo, y hoy vamos a terminar, con un pequeño automasaje de reactivarte, de reactivarte, y poder salir, buenos días, queridos, también madrugas, ¿eh?, cambiamos de pierna, venga, talón, punta, talón, punta, vamos movilizando, movilizándola el tobillo, y ahora, con los dedos levantados, giramos, muy bien, vamos con nuestra amiga, le vamos a dar la vuelta a la sillita, ¿de acuerdo?, y, con la mano apoyada en el respaldo, vamos a elevar la rodilla, deslizamos la mano, en este caso, la rodilla derecha, deslizamos la mano por la rodilla, y llevamos la mano hacia el pie, y intentamos, en la medida que podamos, acercar, el tobillo, al glúteo, ¿de acuerdo?, venga, tira, 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 dos, tres, y en la próxima exhalación, como tenemos la mano apoyada en el respaldo, podemos bajar, bajar del cuerpo, hasta donde podáis llegar, si llegáis al respaldo, perfecto, inspira uno, inspira dos, inspira tres, inspira cuatro, y al exhalar, bajamos, muy bien, bien, colocamos la mano sobre el respaldo, la mano derecha, y hacemos lo mismo, flexionamos la rodilla, deslizamos la mano, llevamos la mano hacia el pie, y glúteo, el tobillo, hacia el glúteo, inspira uno, inspira dos, inspira cuatro, y al exhalar, soltamos, muy bien, como siempre, vamos a empezar llevando el cuerpo hacia atrás, andando, andando, y vamos a colocar la cabeza, entre los brazos, intentando bajar la cabeza, intentando bajar el tronco, hacia el suelo, inspira, inspira, y en la próxima exhalación, bajamos un brazo, en este caso bajaremos el brazo izquierdo, intentaremos, si no llegamos al suelo, no pasa nada, pero vamos a intentar llegar con el brazo izquierdo, con los dedos en forma de copa, hacia el suelo, trabajando todo lo que es el brazo derecho, dos, tres, y en la próxima exhalación, mano izquierda, exterior, de pierna derecha, las dos piernas, las dos rodillas estiraditas, y en la próxima exhalación, brazo izquierdo, al respaldo, bajamos de nuevo la cabeza, estira, 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 y al exhalar, bajamos el brazo derecho en el suelo, inspira, inspira, tres, y en la próxima exhalación, la mano derecha, al exterior del brazo izquierdo, inspira, una, inspira, dos, tres, y en la próxima exhalación, subimos la mano, miramos que tenemos las manos bien cogidas al asiento, y por última vez volvemos a bajar cabeza, inspira, uno, inspira, dos, inspira, tres, y al exhalar, nos incorporamos poquito a poquito, vamos hacia la silla, le vamos a dar la vuelta a la silla, o sea, no le vamos a dar la vuelta y la colocamos al revés, sino que la vamos a poner, el asiento, el asiento al revés, no sería la primera vez, vamos a colocar la cara interna de la rodilla izquierda en el borde del asiento, la mano izquierda va a tocar el respaldo para no perder el equilibrio, vamos a subir el brazo derecho hacia el tencho, bien estirado, y desde aquí, al inspirar, al exhalar, vamos a buscar bien el apoyo de la mano izquierda, y nos vamos a dejar caer un poco hacia la izquierda, ya sabéis, solo hasta aquí el estiramiento, ¿vale? inspira, 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 y en la próxima exhalación, vamos a bajar el brazo, muy bien, cambiamos la silla de lado, y lo mismo, ¿vale? la mano, en el respaldo, en la parte exterior de tu rodilla derecha, en el canto de la silla, brazo izquierdo hacia el techo, y nos dejamos caer un poquito hacia la derecha, inspira, inspira, y en la próxima exhalación, bajamos el brazo, ya que tenemos la silla en este lado, vamos a subir el pie, y vamos a colocar el empeine sobre el asiento, la rodilla la vamos a desplazar hacia atrás, brazo izquierdo hacia el techo, y vamos a bajar un poco más que antes, inspira, 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 y al exhalar, bajamos, vamos a intentar apoyar no sé si se ve, apoyar los dedos del pie, en la misma postura, siguiendo con el trabajo de la rodilla hacia atrás, no la tengáis aquí, sino que intentar llevarla hacia ahí, ¿vale? subiendo lo que es la pierna, hacia arriba, el cuerpo lo vamos a tener lo más vertical posible, el peso está, ya radica todo, prácticamente todo en la pierna, derecha, y como tenemos la pierna derecha apoyada en el canto de la silla, ya nos da una seguridad, para poder realizar las posturas del árbol, donde nos colocamos aquí, inspira, 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 dos, inspira, tres, y en la próxima exhalación nos vamos a quedar con los codos flexionados, fijaros aquí como que bien va la silla para ir adquiriendo confianza, inspira, 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 tres, y en la próxima exhalación ya estiramos los brazos hacia el techo, inspira, uno, inspira, dos, inspira, tres, y en la próxima exhalación bajamos, 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 completamente, muy bien, cambiamos silla, de lado, buscamos de nuevo, el apoyo del borde de la silla, y colocamos el empeine y la rodilla, acordaros siempre de llevar la rodilla hacia atrás y así abrimos cadera, ¿de acuerdo? con la mano izquierda en el respaldo de la silla, brazo derecho hacia el techo, inspiramos, y al exhalar nos dejamos caer hacia la izquierda, y en la próxima exhalación bajamos el brazo. Ahora, vamos a colocar los dedos de los pies apoyando en la silla, que no podemos llegar a esa postura de aquí, a colocar los pies ahí, seguimos con el empeine apoyado en la base de la silla, ¿vale? Pero si podemos colocar los dedos del pie en la base del asiento, conseguimos elevar, ¿vale? Porque la postura del árbol se llega hasta aquí arriba, ¿vale? Entonces, para ir adquiriendo la confianza y la estabilidad, la silla va muy bien, y si colocamos los pies en esa posición aquí, también está esta, ¿vale? que es lo mismo en la postura del árbol, ¿de acuerdo? Pero coloquemos los dedos de los pies en la base del asiento, ¿vale? como tenemos la pierna izquierda que está apoyando en el borde de la silla, colocamos las manos primero en la altura del corazón, inspirar, y en la próxima exhalación, codos flexionados, inspira uno, inspira dos, inspira tres, y en la próxima exhalación, subimos hacia el techo, inspira uno, inspira dos, y al exhalar, bajamos las manos, y bajamos el pie. Vamos a terminar ya, primero vamos a hacer un poquito lo que es la respiración abdominal y costal, y luego vamos a terminar como os he dicho con un pequeño masajito para para salir, para salir en marcha y con fuerzas hacia hacia el mundo exterior, veo que en el youtube somos somos tres, Cecilia, María Dolores y la tercera, imagino que debe ser Berta, si es Berta, buenos días, si es Brígipo, buenos días, pero como ya os digo, como con el youtuber, no lo puedo ver hasta que no escribís vosotras, y me decís algo por ahí, y luego desaparece, pues eso, vale, venga, vamos a colocar una mano, en el, pues si queréis sentaros en la silla, lo podéis hacer, pero luego, luego os tenéis que levantar para hacer lo que quiero que hagamos, venga, una mano en la zona del ombligo, la otra en las costillas, o en la zona del esternón, pero se nota más cuando trabajamos, si colocamos las manos en las costillas, de acuerdo, y lo que tenemos que hacer, y quiero que sea ya un hábito, es el inspirar, 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 y exhalar, 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 llenar abdomen, llenar caja torácica, y subir clavículas, vale, las tres fases de la respiración, vamos a cerrar unos instantes los ojos, vale, y empezamos a respirar con la, empezando abdominalmente, costalmente, las clavículas, y luego a la inversa, 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 Vamos respirando, venga, no despistaros. Un guerrero de la luz no se queda siempre repitiendo la misma lucha, principalmente cuando no hay ni avances ni retrocesos. Si el combate no progresa, él entiende que es preciso sentarse con el enemigo y discutir una tregua. Ambos ya practicaron el arte de la espada y ahora necesitan entenderse. Es un gesto de dignidad y no de cobardía. Es un equilibrio de fuerzas y un cambio de estrategia. Trazados los planes de paz, los guerreros vuelven a sus casas. No necesitan probar nada a nadie, lucharon en el buen combate y mantuvieron la fe. Cada uno cedió un poco, aprendiendo con esto el arte de la negociación. Vamos a inspirar. Retenemos el aire. Dibujamos la sonrisa y al exhalar, parpadeamos y abrimos los ojos. ¿De acuerdo? ¿Vuelen? ¿Estáis preparadas, preparados para el automasaje que nos va a dar el sumidón de energía para salir de afuera? Venga. Vamos a juntar las manos. ¿Vale? Muy bien. Bien frotaditas, bien frotaditas, bien frotaditas. Venga. Mano derecha a hombro. Venga. Empezamos a dar los deditos. Por la parte del torso. ¿Vale? Venga. Que se oiga. Que se oiga. Que se oiga. En los dedos. Tiramos manos. Venga. 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 Vamos. En la parte de clavículas. La otra clavícula. Venga. Va. Raquel. Guadalupe. Venga. Vamos. 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 Detrás. Detrás. Hay que enabotear detrás. Vamos. Zona de pecho. Esternón. Venga. La zona del esternón. Aquí. La zona del brazo. Estómago. Estómago. Es el riñoncito. Hay riñones. Es el hígado. Venga. Que despierte. Despierta. Venga. Zona intestinos. Ah. Que no se os oye. Zona. Chicos próstata. Zona ovarios. Adelantamos la pierna. Izquierda. Izquierda. Venga. Por los lados. Subimos. Zona riñones. Peso glóteos. Venga. El sacro. Adelantamos. Pierna derecha. Venga, ascendemos, ascendemos lados, lados, volvemos zona de pecho, labículas, con la puntita de los dedos, repetimos brazo, cabecita, venga, con la yemita de los dedos, sin miedo que no se rompe la cabeza, que no se rompe, venga, que se active la circulación de la sangre, venga, eso de movimiento, golpecitos, 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 luego ya, esto de la cabeza para que vayas a la peluquería, vale, que ahora todo este exceso de energía que hemos generado empezamos a acariciar, acariciar, como si nos quitáramos de encima todo el exceso de energía que tenemos, suavemente, 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 las manos por detrás, es una sensación muy agradable la que está experimentando ahora, frotamos las manos, bien, ¿cómo estamos después de la cabeza que nos hemos dado? Buenos días, Inma, llegas a tiempo para irnos, de acuerdo, este tipo, este ejercicio que hemos realizado ahora, en la formación de instructor de Tai Chi y de Chi Kung, nos lo hacían hacer cada vez antes de empezar la práctica, fíjate, en este momento, si cierras un instante tus ojos y observas, notarás como la sangre está fluyendo, corriendo, todo meter por vuestro interior del cuerpo, es en serio, es en serio, este tipo de calentamiento se hace así, fíjate que ahora solo tiene ganas de salir y por ahí a repartir, a repartir alegrías y sonrisas, ¿de acuerdo? Venga, que se me está echando tiempo encima y me tengo que ir a otro sitio, a otro lugar para dar clases, muchísimas gracias, mañana seguimos con... a moratones salimos hoy, Raquel dice que a moratones salimos hoy de aquí, hombre, depende de cómo te hayas dado, pero seguro que estáis súper activadas así súper activado, igual que el retancito aquí de los dibujos animados, lo dicho, nos vemos mañana a las 7 de la mañana con yoga, con la silla, así que muchas gracias, nos vemos mañana a las 7, a Instagram, hasta luego, muchísimas gracias, besos, abrazos y hasta luego. Y yo tuve lo mismo, muchas gracias María Dolores por tu forma de ser y por el esfuerzo que estás realizando todos los días de envernos, así que muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas, me siento súper honrado de que estés compartiendo todos los días con nosotros, sé que haces más de lo que puedes, muchísimo más. Gracias, y lo dicho al resto, Cecilia, y a la tercera persona, Bertao, Grigio, o quien buenamente buena alma sea, nos vemos mañana, feliz martes, hasta luego, gracias, besos, abrazos, muchas. Gracias. Gracias. Gracias.